Aplicamos una capa de Off the Wall en toda la uña y curamos un minuto Aplicaremos la segunda capa, pero esta vez no la curaremos Utilizaremos el color Ultra Yes Y haremos un par de circunferencias en cada uno de los laterales de la uña En una plaquita depositaremos gotas de los diferentes colores Primero el Sunday Eat Up All Day Rage Clash Out Monday Blue Y finalmente Cream Path Utilizaremos un pincel fino y largo para aplicar los colores en la uña Primero Cream Path Y marcaremos alrededor del círculo en rojo Limpiamos el pincel y ahora aplicaremos el amarillo Utilizaremos todo el rato la misma técnica Limpiamos el pincel una vez terminemos Y ahora es el momento del morado Limpiamos el pincel Utilizaremos el verde Y finalmente el azul Recuerda que la primera capa de debajo no está seca Con el pincel limpio Marcaremos unas líneas como si quisiéramos unir los dos dibujos Pero sin llegar a hacerlo Cada vez que marquemos la línea debemos limpiar el pincel Esta técnica nos permite recrear la técnica de desgaste de camisetas Tan actual en los años 70 Recuerda limpiar el pincel cada vez Ya que si no limpias el pincel El diseño no se verá exactamente igual Curamos un minuto Aplicaremos el top coat Y volveremos a curar un minuto Y este es tu diseño perfecto para este verano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!